vamos a comenzar mis queridos amigos y amigas bienvenidos bien hallados a una sesión más de psicología con tito charly bienvenidos queridos amigos del globo terráqueo que nos veis desde cualquier lugar españa latinoamérica norteamérica asia europa bienvenidos y bien hallados un día más mi nombre es carlos valverde soy trader y analista de mercados financieros colaboró con tic 1000 y hacemos estas sesiones en directo gratuitas a diario abiertas para todo el mundo de cualquier tipo de nivel de todos los niveles os pido por favor que que compartáis la publicación si estas sesiones os gustan y os aportan un valor estamos en facebook quiero recordaros que estamos en facebook un segundo estamos en facebook vale facebook.com barra tic 1000 espanol con n darme un segundo por favor que voy a estoy compartiendo esto y ahora me está dando un poco de problema aquí donde está compartir porque no veo yo compartir que han cambiado esta gente de facebook cada vez que cambian algo es que me pongo a temblar un momento que no puedo compartir el vídeo que te parece sea pero bueno ahora sí dios mío ahora sí listo voy a leer el aviso legal y de riesgo mientras va entrando la gente porque ya sabéis que operar forex cfds o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo sólo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos jurídicos u otros que pueda haber involucrados a la hora de hacer trading la información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión ni es asesoramiento financiero ni son señales ni nada de nada es meramente educacional bien clase de psicología por fin que bien que bien bienvenidos bien hallados queridos amigos míos voy a saludar a mi familia trader que está siempre al pie del cañón a tope trabajando duro fernando paul osmin borja moisés henry rubén juan hola borja cómo estás tú si quieres un crack luis uriel empezamos con forex tv con carlos bienvenido dice uriel bienvenido al alejandro john mario juan jorge desde colombia nos manda un saludo john te lo devuelvo con cariño desde españa hola demian kedy jose buenas tardes mario carlos una pregunta cuánto tiempo llevas de experiencia en los mercados ya empezamos entiendo que estás siendo irónico no fernando hola osmin chui rubén la clase más importante de la semana así es lo que puede hacer la diferencia eso es hola adri julio alex julius perdón bienvenido george más a gusto empezando febrero con todos santiago buenas freedom desde uruguay javier hola santiago bien vale chicos hoy de que vamos a hablar hoy vamos a hablar de el control qué cosas puedo controlar qué cosas no puedo controlar cómo desarrollar el control cómo mejorar el control etcétera gracias julius santiago es nuevo le vamos a dar la bienvenida a una calurosa bienvenida a todos bienvenidos santiago esta es tu casa que sepas te voy a pasar un dos enlaces rápido para santiago y la gente nueva lo primero obviamente que te hagas seguidor le des a like y a follow de tic 1000 español en facebook para que te avise de todos los vídeos que hacemos gratuitos lo segundo si no sabes mucho de forex o de trading puedes ver cuando termine esta sesión puedes verte ese vídeo que he dejado ahí que habla de la introducción al mercado forex y porque es atractivo cómo se gana cómo se pierde cómo se invierte porque hay movimientos etcétera después te voy a dejar el calendario de la semana que lo tienes en el blog de tic 1000 español para el resto de personas también vale santiago puedes organizarte tu semana tus horas y venir a las horas que más te guste alex saludos desde perú luis desde el salvador fantástico internacional vámonos bien pues antes de empezar como siempre además esta parte va a ser muy participativa ya lo sabéis como siempre voy a dejar aquí mientras voy haciendo las preguntas ya sabéis que el trading lo más complicado desde un punto de vista hola miguel ángel desde un punto de vista de psicológico de psicología y casi siempre voy a empezar por aquí por esta por esta slide esta pantalla vale fernando ahora te contesto tranquilamente ahora te contesto si es que me lo habéis preguntado un montón de veces bueno lo más importante desde un punto de vista psicológico psicológico mentalmente es saber aprender a pensar en probabilidades y pensar en probabilidades eso es lo más complicado para una persona porque estamos acostumbrados a pensar en patrones de esto me ha pasado ayer pues como me pasó esto ayer hoy no voy a hacer esto porque me ha pasado lo otro es decir tendemos a asociar el momento presente con un momento del pasado para determinar cuál es el comportamiento más óptimo que deberíamos de tomar usando como modelo y como referencia el pasado el problema es que esto en el mercado no funciona porque el mercado cada momento es único entonces tenemos que saber identificar una ventaja que no es difícil yo os he explicado mil veces mil maneras de identificar ventajas de mil maneras mil formas hay mil maneras sencillas prácticas y sin ningún y sin ningún tipo de que no hay que complicarse que no es tan difícil vale lo de identificar un patrón que pongan las probabilidades a mi favor ya puede ser fibonacci cualquier tipo de patrón eso no es difícil pero pensar en probabilidades eso sí es difícil vale así que recordaros eso que la gente que no haya visto este vídeo ya pasó al tema de hoy tenéis que veros el vídeo de las cinco leyes fundamentales del trading que os van a ayudar muchísimo de psicología de acuerdo que pronto me parece que lo vamos a repetir porque lo hice el 8 de enero de hace un año ya hace más de un año el tiempo vuela y lo vamos a un día volver a repetir la semana que viene si eso lo volveremos a repetir vale el lunes 11 bien seguimos qué necesitamos hola alberto francisco bien ahora mi siguiente pregunta es cuando yo me siento hacer trading vamos a tener tengo aquí el contenido nuevo preparado y pensar que el trading es como esto también requiere mucho esfuerzo muchas cosas que no se ven y luego ya veis arriba el éxito ya al final no pero antes hay que trabajar internamente bien vamos primero de todo a empezar a trabajar con contenido nuevo y vamos a hablar de cosas nuevas y lo que vamos a hablar hoy es lo siguiente el control chan 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 qué es el control para mí es muy importante lo más importante que tenéis que entender es que no sois no eres una víctima bien esto es importante tenemos que empezar a voy a ponerlo en español perdona del traductor no somos víctimas vale esto es importante no eres una víctima no podemos controlar el precio del mercado no se puede entonces no tenéis que sentiros como víctimas esto es muy importante nunca se hace suficiente hincapié en esto me dejará ponerlo en español bien no eres una víctima esto lo tenéis que entender vale porque mucha gente se siente víctimas nos sentimos víctimas cuando nos pasa algo mal cuando nos ataca el mercado cuando nos hace stop loss cuando me siento víctima siento que va para mí contra mí el mercado está en mi contra etcétera esto es lo primero de todo y dice eso me pasa seguido que quiero que repita los movimientos anteriores ahora lo digo y entiendo que no va a pasar pero en el trade me cuesta más claro césar por eso se tras se trabaja el pensar en probabilidades hoy vamos a trabajar algo parecido buenas tardes a todos eduardo jans joaquín bien vamos de empezar no somos una víctima del mercado quiere decir que si yo no puedo controlar algo y eso sucede aunque sea que me haga stop loss o lo que sea supongamos que voy a poner algún ejemplo de trade para que tengáis una alguien que haya perdido un trade alguien un trade un mercado que nos haya que haya hecho daño por ejemplo aquí en el petróleo ya lo tengo en el petróleo supongamos que yo compro un breakout un breakout aquí arriba del máximo puede pasar a cualquiera hasta el mejor trader del mundo hay un máximo y que identifico en la flecha roja veo un máximo arriba y a la derecha en la caja azul cuando rompe el precio durante esto es una hora rompe cuatro horas está cuatro horas intentando romper yo pongo mi stop loss más abajo supongamos que lo pongo ahí yo he comprado ahí y pierdo pues eso 12 puntos o 20 puntos lo que sea en el petróleo he hecho una compra y pierdo dinero es un hecho es un suceso un hecho algo que ha sucedido yo lo que no puedo empezar a pensar es es que esto va en mi contra es que la culpa es mía es que soy muy malo es que el mercado es un es que esto es un error es que me han estafado me han engañado soy una víctima me habían dicho que esto era muy fácil he hecho exactamente lo que me ha dicho el profesor he hecho exactamente lo que he leído en internet he hecho exactamente lo que me dijo el curso de 5.000 euros que pagué que se supone que era muy bueno y no hago más que perder qué pasa que está pasando qué pasa soy una víctima la culpa no es mía la culpa es vuestra del mercado del profesor del sistema soy una víctima bien quitaros eso de la cabeza si queréis avanzar nunca digas nunca francisco hola oscar jesús pepe no eres una víctima bien no eres una víctima en este trade has podido perder dinero tú y 100.000 personas más que han hecho lo mismo vale incluso tu profesor ha podido alguien con mucho nivel que es súper bueno y súper tal ha podido ganar dinero o perder dinero en una ocasión igual que tú igual que todos porque porque el profesor sabe de buena cuenta que aunque haga un breakout y una rotura y una compra y todo sea muy bonito y todo esté perfecto ha comprado arriba en el máximo él no puede él o ella no puede controlar lo que va a hacer el precio entonces os voy a tratar de enseñaros este tema tenemos que empezar a tratar sobre el tema del control vale yo voy aquí voy a explicar voy a empezar por las cosas que no podemos controlar y me vais a ayudar vale que no puedo controlar bien yo tengo aquí algunas anotadas pero si me podéis ayudar también vosotros añadís también vosotros contenido y así disfrutamos todos haciéndolo bien que no puedo controlar lo primero que no puedo controlar que es súper importante que tengáis claro que es lo primero que no puedo controlar es el movimiento del precio nos guste o no nos guste el movimiento del precio no lo puedo controlar es lo que hay es lo que hay no puedo no puedo controlarlo porque no soy un banco central no tengo dinero infinito no tengo un capital infinito para si tuviera un capital infinito podría mover el mercado pero no puedo así que lo siento pero eso está fuera de mi control bien que es lo primero que no puedo controlar eso que más cosas no están bajo mi control a ver no puedo controlar el movimiento del precio eso es la primera cosa que no puedo miguel dice aparte de la lectura alguna actividad que recomiendes o pienses que sea buena para reforzar el control de los impulsos o emociones miguel por supuesto al final del cuando vaya a terminar la sección en la parte final voy a dejar algunos consejos de cómo mejorar nuestro autocontrol control al final de la clase por supuesto muy bien César las noticias las noticias no podemos controlarlas está claro qué noticia va a salir si va a salir buena si va a salir mala y cómo va a reaccionar el precio esa noticia aparte eso no lo podemos controlar Juan dice no puedo controlar cuánto voy a ganar pero si cuánto voy a perder cuánto voy a ganar entonces ahora estamos hablando de las cosas que no puedo controlar jeje estoy hablando de las cosas que no puedo controlar ahora cuánto voy a perder cuánto voy a ganar no lo puedo controlar es cierto no lo puedo controlar tampoco en mayor o menor medida puedes un poco saber tu take profit si te hace si si te toca tu beneficio en este mismo ejemplo no si he comprado aquí en el petróleo pues puedes decir bueno si me hace take profit aquí ganaré tanto pero claro eso no está en tu control que el precio vaya a tu favor por lo tanto tampoco puedes controlarlo a corto plazo cuánto voy a ganar pero a largo plazo sí yo pienso que sí que puedes controlarlo hacerte unos objetivos una gestión del riesgo un sistema que sabes más o menos el resultado que da el retorno la rentabilidad que da ese sistema y te puedes organizar pero hablo de años mínimo un año max sabes a quiere decir que no es mañana voy a ganar tanto o este mes tanto no te puedes poner un objetivo este año quiero ganar tanto con este capital y con este sistema y un poco si se puede controlar pero lo voy a dejar ahí siempre hay algo que puede salir mal eso es así miguel por eso hay que tener control del riesgo siempre no puedo controlar la tendencia está dentro del movimiento del precio el momento en que se moverá el precio eso está muy bien también está dentro del movimiento del precio cuando voy a poner cuando cuando se moverá de acuerdo lo vamos a dejar ahí porque también es importante el cuando el reloj eso no puedo controlarlo muy bien osmin está claro leo pero ahora vamos a hablar de lo que no podemos controlar hola manuel dice porque dice los únicos factores que nosotros podemos controlar es es decir el stop take profit si vamos largo corto pum no el resto sonido ahora lo vamos a ver snyder no puedo controlar los sentimientos de las masas es muy muy bueno cómo se sentirán los demás y esto se puede aplicar a la vida también yo no puedo controlar cómo se sentirán los demás cuando no sé cuando le diga a alguien algo que no le gusta o cuando hable con una persona y le tenga que decir algo importante pues no sé cómo se van a sentir los demás la tendencia el mercado no sé si cuando el precio rompa el resto de traders se va a sentir atraído e impulsado a comprar o por el contrario se van a ver impulsados a vender yo no lo sé snyder o sea que estoy de acuerdo muy bien francisco dice es que en verdad en el trading no se puede controlar nada no estoy de acuerdo master lo que tú dices se puede controlar el riesgo eso es de momento sólo quería dejar esto para centrar dos importantes el movimiento del precio esta es la más importante no se puede controlar y el resultado de un trade es decir no puedo controlar tampoco el resultado de una operación no lo puedo controlar eso al final al cabo es lo mismo no esto no lo puedo controlar entonces haceros a la idea ya si no podéis vivir sin controlar esto dejar el trading vale así de claro y directo soy con vosotros si no sois felices no podéis vivir y no os genera demasiado estrés vivir con la incertidumbre de que no sé qué va a ser el precio no sé qué noticias habrá mañana no sé cuándo se me va a mover no sé el resultado de mi operación de antemano no sé cuánto voy a ganar si no sois capaces de vivir con esto o trabajar con esto con disciplina lo mejor entonces es que lo dejéis ya y os dediquéis a las canicas como decía un buen amigo mío dedícate a las canicas no es broma yo no quiero desmoralizar ni desanimar a nadie el trading es un negocio maravilloso pero tenéis que tener en cuenta que estas cosas no se pueden controlar punto bien no podemos controlar nuestro estado de ánimo nuestra salud dice paul no estoy del todo de acuerdo paul sí y no es cierto que hay veces cuando te sientas mal te sientes mal o sea te sientes mal y no lo puedes decidir que te sé como yo que he estado enfermo la semana pasada pero si puedo controlar los alimentos que ingiero las bebidas que tomo mis horarios de salud si puedo de sueño ir al gimnasio todo eso sí puedo controlarlo y mis hábitos de vida y eso va a tener un impacto directo sobre mi estado de ánimo y mi salud o sea que ojo ojo con eso gracias alejandro se podría controlar el miedo la codicia la esperanza ahora vamos a hablar de esto francisco antes de pasar a lo que puedo controlar voy a leer el comentario de alejo que no va un poco en el tema pero bueno como aquí estamos todos haciendo trading queremos estar atentos de qué pasa dice alejo hola carlos el pasado viernes eeuu y rusia anunciaron que suspenderá el acuerdo INF-3 que restringe el tratado INF que restringe la producción de misiles y lanzadores de misiles algunos analistas internacionales comentan que es posible que empiece una guerra armamentística en el corto plazo tienes algunas expectativas respecto al oro dólar alejo gracias por tu pregunta es muy interesante aunque ahora no es el momento porque estoy en la clase de psicología pero no creo que a corto plazo haya ninguna carrera armamentística porque ya existe esa carrera ya estás pasando esa carrera armamentística china acaba de poner en la luna hace muy poco china que felicito de nuevo al año nuevo que será mañana no me parece china ha puesto en la luna una sonda que está haciendo fotos en la cara oculta de la luna están buscando helio 3 vale para el que no lo sepa que es una fuente de energía muy potente el helio 3 y o sea es que la carrera armamentística ya está ahí alejo ya está ahí china quiere desde la desde el espacio ser potencia quitarle la potencia militar a eeuu que de momento sigue siendo la primera pero económicamente ya es china alejo entonces luego rusia e eeuu pues a ver la cosa siempre se se pone un poquito como la guerra fría no los escudos de misiles quien tiene el misil que llega más lejos y demás pero no veo a corto plazo que haya que vaya a haber ninguna como la guerra fría ni nada de eso no lo veo porque es que ya está sucediendo o sea ya están las potencias viendo a ver quién llega a al espacio más lejos etcétera entonces qué perspectiva tengo del oro dólar de momento el oro lo veo alcista de momento el oro lo veo alcista siempre y cuando sigamos por encima del mil doscientos ochenta y cuatro si cae el mil doscientos ochenta y cuatro entonces la cosa cambia y del dólar estoy esperando bien estaros atentos a lo del helio 3 de china sería muy interesante porque tendríamos energía en abundancia para todos y eso estaría muy bien vamos a ver lo siguiente qué cosas puedo controlar ya hemos dicho que no puedo controlar el precio las noticias cuánto voy a ganar cuándo se moverá cómo se sentirán los demás cómo el resultado de la operación etcétera eso no puedo controlarlo pero sí que puedo controlar cuando opero eso lo puedo controlar cuando opero no cuando no opero eso lo puedo controlar cierto o no qué instrumento opero también puedo controlar cuando me salgo cuando cierro una operación eso lo puedo controlar el cuánto arriesgo eso también lo puedo controlar puedo controlar esto y muchas cosas más que por ahora no voy a hablar porque si no no me no me entran aquí voy a hacer dos slides voy a empezar por estas alejo gracias es un placer y es un tema muy interesante lo que me comentas de estados unidos y china y rusia pero vamos que rusia se ha salido del tratado porque estados unidos ha hecho otra cosa ha hecho otro movimiento raro también alejo vale o sea que aquí pero vamos todo esto suele ser papel mojado de despachos de periódicos del new york times de vender vender periódicos a nadie a nadie le interesa una gran guerra mundial ahora a nadie ninguna potencia le interesa a ninguna y las guerras siempre es el último siglo es el siglo que más guerras ha habido en la tierra lamentablemente es triste pero es así donde están esas guerras en oriente medio en áfrica en sitios que no sabemos ni cómo se llama el pueblo ni la ciudad y que no sabemos nada y la guerra está ahí entonces es triste pero vamos a intentar entre todos evolucionar un poquito y empezar a cuidarnos los unos a los otros si es que no hay que darle más vueltas el ser humano ha llegado hasta donde estamos porque colaboramos entre nosotros hoy lo hablaba con un amigo con un compañero la colaboración entre nosotros ya está colabora con tu vecino con tu amigo con tu trader con tu madre con tu padre empieza a hacerlo desde desde tu casa desde tus amigos tus vecinos y el mundo será un mejor un mejor lugar para todos mañana si quieres alejo cuando analicemos un poquito el mercado hablo un poquito de este tema del tratado porque es interesante Alejandro dice si uno respeta y aplica el plan de trading punto por punto no hay por qué descontrolarnos emocionalmente exacto ese es el tema del estrés Alejandro que como hay muchas cosas que no controlo y a mí me ha pasado el primero muchas veces pues dices joder que estrés tengo ¿no? porque es que no controlo nada y eso me da mucho estrés no tener las cosas bajo control hay gente que nos da mucho estrés por ejemplo ¿quién tiene miedo a volar en avión? que lo ponga ahí quien tiene miedo de volar que lo ponga no pasa nada me da miedo volar hasta el punto de que no puedo coger un avión hola Gabriel buenas tardes el humor esa me ha gustado Miguel el humor se puede controlar vale ¿seguimos? ahora ¿qué cosas puedo controlar? ¿cuándo voy a operar? ¿cuándo? ¿cuándo? esto es muy importante porque operas a una hora en la que no te merece la pena operar que sabes que estadísticamente solo has perdido dinero que no te vale para nada operar a esa hora que no merece la pena operar a esa hora porque es una hora que no hay nada que el mercado está muerto que yo voy a estar perdiendo el tiempo ¿cuándo? voy a operar cuando el mercado tenga mayor probabilidad de moverse desde mi punto de vista es el mejor momento ¿cuándo no voy a operar? cuando el resto de gente esté durmiendo sea intradía yo me voy a mi casa o me quedo estudiando o lo que sea ¿qué instrumento opero? esto es muy importante porque en vez de coger y ponerme a operar como he dicho hoy que era por ejemplo Libra Gen que era un par hoy hemos dicho Osi Gen que era débil contra débil porque yo he hecho mis estudios y mis análisis en vez de coger y operar Osi Gen que es un par que no me interesa lo elijo yo y digo pues en vez de operar Osi Gen voy a operar Euro Gen por ejemplo o Dollar Gen voy a operar Dollar Gen ¿por qué? porque Dollar Gen es un par que me interesa muchísimo más trabajar este para ahora porque está mucho más claro mucho más limpio mucho más perfecto entonces yo puedo seleccionar puedo elegir y lo elijo yo está bajo mi control el mío no el de fulanito el de pepí el de pepito manganito el de mi amigo no que no os dejáis llevar también lo que quiero con esto haceros también un momento también un inciso es el pensamiento crítico es decir yo quiero que vosotros trabajéis ese pensamiento crítico perdonad que todavía me estoy recuperando todavía me estoy recuperando del resfriado de la semana pasada el pensamiento crítico chicos y chicas yo quiero que esto sea lo que lo que trabajéis al final no dejaros llevar y no hacer lo que os diga el el gurú de turno vale ni siquiera yo o sea que vosotros tenéis que estudiar el riesgo puedo controlarlo esto es fundamental puedo no y debo tengo que controlar cuánto me va a costar saber si esta operación va a ser ganadora o no va a ser ganadora en el caso del petróleo cuánto me va a costar cuánto un euro diez euros mil euros un millón de euros cuánto cuánto me va a costar cuánto pues aquí cada uno tiene que decidir tiene que decidir que un euro un millón cada uno que decida un 1% yo recomiendo que trabajéis con porcentaje sobre cuenta es decir si yo tengo mi cuenta 10 mil euros voy a arriesgar un 1% que son cuánto 100 euros no vale pues saber si este trade va a funcionar me va a costar 100 euros que equivale al 1% en mi cuenta estoy contento con esto estoy satisfecho no vale pues 50 que te parece lo bajamos a 50 euros pues 50 que equivale al 0.5% estoy feliz con 50 euros estoy contento estoy tranquilo para comprar hacer un breakout aquí arriba al alza y estoy dispuesto a que si va en mi contra cerrar a 50 euros 0 5% 0.5 y voy a ser el hombre más feliz del planeta si la respuesta es sí entonces haces el trade si hay una duda o no lo tienes claro no operes porque cuando haga stop loss te vas a sentir mal vas a volver a sentirte una víctima no lo has aceptado vas a empezar a enfadarte y no te merece la pena se puede controlar antes lo ha preguntado un chico se puede controlar podemos controlar la euforia la avaricia tal y tal por supuesto que sí se puede y se trabaja poco a poco pero se trabaja Jonathan dice ticmil hola saludos desde perú pensaba probar otro broker y estoy pensando en crear una cuenta en ticmil ¿qué me recomiendas? yo opero con otro broker Jonathan yo opero con ticmil llevo más de 9 años Fernando haciendo trading más de 9 voy a hacer una década en breve y Jonathan opero con ticmil tengo mi cuenta live aquí hago mis trades aquí trabajo con ellos colaboro con ellos porque es un broker que está regulado por la FCA que tiene unas condiciones de trading atractivas buenas condiciones es buen expert es un broker de lo más barato que me he encontrado y aún así es de calidad me gusta mucho el equipo la gente que hay detrás y se preocupan por los traders Jonathan con estas sesiones con ofertas con servicios con cosas que oye es interesante entonces échale un vistazo tú luego decide y elige lo que tú quieras obviamente cada uno es libre de controlar con quien opera cuando no podemos controlar algunas cosas nos podemos poner la gorrita de ticmil eso me gusta vale jo muy bien por eso te lo digo Jonathan ¿por qué te crees que a mí me deja ticmil hacer estas clases y hablar aquí de todo esto? porque ticmil quiere que los clientes incluso los que no son clientes también nos conozcan aparte pero quieren que la gente aprenda de verdad aprenda lo que es una calidad y un contenido que sea de calidad de trading de calidad y no bla 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 y cacas bien y me dejan me permiten gracias a dios gracias a ticmil que les quiero un montón ya lo sabéis gracias al equipo de ticmil podemos hacer esto tienes acceso a estas clases gratuitas y se preocupan ¿qué, cómo, cuándo y cuánto? gracias a ti Jonathan bien entonces yo no puedo controlar esas otras cosas pero sí cuando pero cuando no pero qué instrumento pero cuando cierro cuánto voy a arriesgar qué más cosas tenemos qué más cosas tenemos que porque hay otras cosas que se pueden controlar vamos a seguir el peor escenario qué quiere decir cuando hablo de controlar el peor escenario es decir en el peor de los casos si todo va mal esto vale eso es importante que lo tengáis en cuenta el peor escenario es decir tengo que tener pues acceso a tener el teléfono de mi broker en el móvil por si tengo que llamar tener un ordenador secundario por si tengo un problema si se me va internet que hago hay ciertas cosas que no puedo controlar pero el caso el peor caso es decir en qué momento voy a dejar de hacer trading si llevo una semana muy mala y pierdo un 30% voy a parar todo eso también es importante que lo que os paréis a pensarlo de vez en cuando porque aunque pasa poco toco madera de que no pase nunca a veces suceden cosas que son el peor escenario por así decirlo qué más puedo controlar las herramientas que utilizo qué más puedo controlar la información que leo la información que ingiero voy a dejarlo ahí que ingiero o que analizo la información las páginas web que leo la gente a la que sigo los libros que leo todo eso lo pueden lo puedo controlar si veo la tele si no veo la tele que programas de televisión veo que películas que libros que música escucho todo eso está bajo mi control y sabéis que el trading es maravilloso porque es de los pocos negocios que me permiten controlar todo esto en otros negocios no puedo controlarlo cuando el que no tú tienes que estar aquí a las nueve de la mañana te vas a las siete de la tarde vas a ganar tanto dinero porque te lo digo yo eso no lo vas a controlar vas a tener una hora para comer no vas a tener ni más ni menos vas a venir aquí vas a tener dos semanas de vacaciones al año dos pagas extra y a correr y el resto no lo puedes controlar está todo ya establecido cerrado firmado contrato pim pam pum entonces eso es algo que el trading es un arma de doble filo porque hay cosas que no puedo controlar y si no me entreno y si no aprendo a vivir con ellas o a tener un plan y a estar tranquilo con la incertidumbre va a ser difícil operar tranquilo y operar bien sin estrés que ese es mi objetivo y si no aprendo a controlar las cosas que tengo que controlar el cuando pero cuando cuando pero y cuando no qué instrumento qué instrumento voy a operar epa cuando cierro el riesgo etcétera tengo que aprender a controlar estas cosas la gorrita de tic mil es el sombrero de aluminio para la psicología negativa te bloquea aldo te bloquea te bloquea toda la mala vibra ahora leo tu comentario miguel dame un segundo qué más cosas el peor escenario las herramientas que utilizo la información que ingiero os voy a decir una de las cosas también que aunque pensáis que no pero sí cómo me siento cómo me siento con el resultado de un trade y mi curva de aprendizaje eso también lo puedo controlar cómo me siento con el resultado de una operación esto es muy importante muy 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 importante muy importante voy a leer el comentario de miguel dice para mí eso de pensamiento crítico es muy importante va de la mano con la psicología que tiene cada individuo les comparto unas líneas de algo unas líneas de algo que estoy leyendo que siento que es importante la autorregulación de la atención que permite enfocarnos en nuestros objetivos y resistir la distracción una clave para el éxito en cualquier ámbito estoy totalmente de acuerdo miguel y eso se trata de la concentración yo he dado algunos ejemplos voy a ver si tengo creo que hice un vídeo de la concentración dame un segundo no he hablado de meditar ya varias veces he hablado de meditar muchas veces pero no he hecho ninguno en específico por eso no te lo puedo encontrar por el título miguel pero estoy de acuerdo es decir la el control en la el mejorar el autocontrol que ahora voy a hablar de esto en la segunda parte del seminar que ya está llegando máster nuestras creencias es algo muy difícil de controlar y que hay que aprender a hacerlo nos lleva a tomar las operaciones perdedoras a no aceptar que las operaciones vayan en contra a no respetar el plan etcétera obviamente julius gracias por comentar las creencias es algo difícil de controlar y yo te es más te diría que no intentes controlar las creencias que intentes dar energía nueva y positiva a las creencias positivas que tú quieres en vez de pensar por ejemplo voy a poner un ejemplo en vez de pensar en voy a dejar de fumar por ejemplo voy a dejar de fumar voy a dejar de fumar quiero dejar de fumar lo único que estás es dándole energía a eso porque estás haciéndole publicidad piensa pues me voy a apuntar al gimnasio voy a hacer deporte me voy a apuntar a natación voy a apuntarme voy a hacer deporte voy a hacer deporte voy a hacer deporte me lo habéis cogido no es un ejemplo muy fácil y entonces empiezo a poner energía positiva energía fuerte en la de voy a hacer deporte voy a hacer deporte y llegará un momento que será algo natural que ya no querrás fumar porque tú pensarás no si yo soy deportista yo para qué voy a fumar o sea si es que yo solo pienso en hacer deporte bien pues en el trading es lo mismo en vez de pensar en no voy a romper el plan no voy a tal no voy a hacer esto no voy a hacer lo otro no pensar en lo que vas a hacer en lo que quieres hacer en la creencia que quieres desarrollar soy un trader profesional sigo mi plan con disciplina y controlo el riesgo ya está todo el rato esa frase todo el rato en tu cabeza en loop todo el rato repitiéndotela yo esto lo he hecho cuando estaba aprendiendo me ponía y estaba todo el rato soy un trader profesional voy a hacer lo que tengo que hacer controlo el riesgo etcétera y así lo que hago es que le doy energía positiva a esa creencia Julius que cada vez se va haciendo más fuerte y cuando llega un momento que una creencia es mucho más fuerte que la otra la otra creencia de abajo que tiene casi no tiene ya energía no tiene nada que hacer un gracias milena un gran saludo fuerte espero que lo hayáis entendido Carlos es normal cuando tienes por ejemplo un buy limit y cuando el precio topa la orden el spread crezca y mueve mi posición hacia arriba y el precio se va en contra no hablo de este broker pues si no hablas de este broker entonces para mí es difícil decirte nada porque si es otro broker pues es otro broker no sé cómo trabaja ese broker si es bueno si es malo etcétera pero no es muy normal si yo pongo un buy limit y el precio lo toca el precio de compra ten en cuenta que hay dos precios tienes el mejor precio de compra y el mejor precio de venta lo puedes ver ahí puedes comprar a 54 18 vender a 54 14 obviamente no va a ser no va a ser al revés si no sería dinero gratis y si el precio de compra 54 15 toca o el que sea toca tu orden se activa y punto ya está no hay más el spread puede crecer en las noticias si acaso pero no cuando sólo cuando justo cuando te active tu orden sería muy raro vale ten cuidado con quien operas si no estás si estás dubitativo con dudas y cosas raras 20 a tick mil que no te va a pasar nada de eso rodrigo controlarse a sí mismo para adoptar la disciplina necesaria de aplicar únicamente nuestra estrategia en el escenario adecuado francisco dice me ha pasado que no puedo controlar las pérdidas las dejo correr pensando que puedan cambiar de tendencia y pierdo más de lo esperado por quitar el stop loss bien francisco primero eso ya está rompiendo el riesgo porque tú has dicho que ibas a arriesgar una cosa y luego coges y quitas el stop loss mal francisco mal no te voy a decir bien sería contraproducente es malo estás arriesgando más de lo que habías aceptado en un momento inicial si quieres dejarle más espacio a la operación tienes que entrar con menos lote o cerrar una parte para que puedas aumentar el stop loss y que siga siendo el mismo riesgo inicial que pusiste al principio francisco entonces tienes que tener disciplina férrea julius controla lo que piensas y dale energía positiva a las creencias que tú quieres no a las creencias que no quieres claro césar es todo creencia es todo creencia he puesto el caso de fumar porque es un caso que hoy en día mucha gente pues quiere dejarlo trato rato que lo quiero dejar no sé qué o fumas o no fumes pero si lo quieres dejar pues déjalo mente me entiendes no pero es que también me gusta pues entonces no lo tienes claro no decide decídete y la mejor manera como yo lo he enfocado muchas veces o he ayudado a los demás que me han pedido y me han pedido ayuda para eso alguna vez es en vez de pensar en lo voy a dejar piensa en voy a hacer deporte darle energía y es lo mismo que habla mark douglas en su libro es lo mismo que usan muchos psicólogos es al final lo mismo dar energía positiva a la creencia que yo quiero instaurar la nueva creencia positiva y quitar energía dar dejar de alimentar esa creencia negativa que no quiero también los hijos funcionan mucho eso te da muchísima energía es un tiene muchísima fuerza lo que le iba a decir a francisco escucha dejar correr las operaciones en tu contra no pasa nada está bien puedes hacerlo pero tienes que tener un límite en el plan y dejar correr a veces está bien porque se puede dar la vuelta pero no dejes correr ensoñando pensando que así evitarás la pérdida porque lo único que harás es tener una pérdida mayor al final ángel dice hay huelga en mi campus y lo primero que pensé era tomar la clase en vivo y ya me lo perdía eso de la zona horaria me lió bueno ángel no pasa nada estamos aquí vente a tickmill freedom y ya verás como no te van a pasar esas cosas tan raras que te pasan hola marisol bienvenida es la primera vez imagino que eres nueva estás invitando amigos te gusta la clase bienvenida es tu casa que más hay cosas que puedo controlar el peor escenario las herramientas la información que ingiero muy importante no seguir a gente cosas que no os aportan nada gente que en realidad lo único que te da son señales y cosas que tú crees que te está ayudando pero en realidad no como me siento con el resultado de una operación todo esto es importantísimo bien porque porque yo ya se ha enseñado en su día así está por aquí puesto esto es lo que te comentaba julius de las creencias si mi creencia es que yo soy un operador profesional significa que sigo las reglas controlo el riesgo tengo una mentalidad a largo plazo y con las creencias adecuadas es imposible cometer errores yo soy un trader profesional que hace lo que hacen los traders profesionales y tengo lo que tienen los traders profesionales libertad para trabajar para funcionar etcétera bienvenida gracias leo pero no era esto lo que os quería lo que os quería comentar quería comentaros técnicas para mejorar vuestro autocontrol por cierto vuestro aprendizaje también lo podéis trabajar es muy importante es decir con quien que estudio que leo cuántas horas al día invierto y bueno como me siento con el resultado de una operación esto se trabaja con las creencias ya sabéis cómo funcionó yo sólo hay dos operaciones dos operaciones buenas y operaciones malas una operación buena es una operación que está en mi plan de trading punto si está en mi plan de trading es una buena operación si no está en mi plan de trading es una mala operación ya está por lo tanto yo controlo cómo me siento el último día hablamos de esto de las emociones suceso ejecuto un trade que no está que no está en mi plan he roto el plan interpretación el efecto va a mi contra de pierdo dinero pues la interpretación es pues pues amigo mío pues te fastidia es guapo por haber hecho algo que no estaba en tu trading plan emoción pues me voy a enfadar me voy a enfadar conmigo mismo claro porque he roto mi plan comportamiento no quiero romper mi plan este no es el camino y voy a volver otra vez a implementar un cambio y empezar a seguir mi plan entendéis entonces con este patrón de ABCD que os he explicado ya alguna vez podéis trabajar vuestras emociones pero vosotros tenéis que tener en cuenta que sólo hay dos tipos de trade los que están en el plan y los que no están en el plan si está en el plan y la operación es buena es el beneficio de hacer negocios si está en el plan pero el trade es perdedor es el coste de hacer negocios si no está en el plan y gano dinero es suerte si no está en el plan y pierdo dinero es justicia divina 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde de lunes a viernes eso es lo que estás estudiando Marcelo está muy bien vale autocontrol Jaime que libros recomiendas de pronto para el autocontrol bien os voy a recomendar el primero y un libro es uno de los libros que más me ha gustado a mí este libro bueno este autor este autor es flipante vale o sea yo os lo digo este autor acabo de encontrar que tiene un par de libros en inglés acabo de ver que tiene un par de perdón en español vale este autor es buenísimo es brutal chicos y chicas y yo para que os recomiendo un libro así lo tenéis en español técnicas de concentración de Mouni Sadu este autor este hombre tiene unos ejercicios brutales son brutales no habla nada de religión no hace proselitismo no te come la cabeza no te come el tarro es un yogui máquina una persona un maestro de verdad es un gran maestro desde mi punto de vista y es un ecléctico además porque mezcla oriente y occidente no entonces este libro se llama técnicas de concentración de Mouni Sadu técnicas de concentración todo lo que es de este autor este libro tiene otro libro que se llama concentración que yo lo tengo en inglés es buenísimo buenísimo de Mouni Sadu son libros muy frikis muy especiales que no en internet lo tenéis en amazon por 16 euros en tapa blanda todo lo que es de este hombre de este autor es de calidad tiene otro que se llama técnica de la concentración son libros antiguos de calidad pero son libros de verdad de calidad este es del 61 y el otro es del 2009 un poquito más bien pero todo lo que sea de este autor de Mouni Sadu todo lo que este es el que os digo yo el de concentración este libro es espectacular bien ya tenéis algún ya tenéis un par de regalitos de Tito Charlie ahí lo dejo Jaime un par de libros muy buenos hola felicidad suerte suerte que si hablaré de bitcoin bueno bitcoin el bitcoin es tal pobre que no lo quiere nadie como decíamos aquí en España no lo quiere nadie pobrecito bien proseguimos bien ahora antes de terminar os quiero dar varios ejercicios vale también de marca de la casa para el autocontrol que tal si empezamos para el autocontrol empezamos a controlarnos en cosas que tenemos en nuestra mano como por ejemplo voy a despertarme 5 minutos antes cada día 5 minutos antes y al final cuando llevéis un tiempo 5 minutitos antes al cabo de un mes ya estaréis despertando una hora antes y esa hora o media hora que consigáis de más de tiempo la vais a dedicar a meditar por ejemplo a concentraros a coger una cosa a pagar todos los teléfonos a pagar todo ni internet ni mercados ni nada mi familia está durmiendo todo el mundo todo está en silencio y cojo de seis y media de la mañana a siete o de seis a seis y media voy a coger y voy a estar meditando sin pensar en absolutamente nada primero voy a despertarme 5 minutos antes cada día voy a acostarme 5 minutos antes para la gente que tenga problemas con la comida voy a comer un poco menos para la gente que coma poco voy a comer un poco más voy a hacer un ejercicio más en el gimnasio voy a decir que no a las cosas que quiero decir cuando quiero decir que no esto es muy importante chicos aquí ya estáis mejorando el autocontrol voy a decir que no cuando es no voy a decir que sí cuando pienso en que sí de acuerdo voy a voy a hacer todas estas cosas que son ejercicios que parecen tonterías pero os va a ir mejorando el autocontrol cuando voy a ponerme objetivos en mi mente decisiones que voy a tomar de antemano y voy a desarrollar ese músculo de la concentración del autocontrol lo voy a mejorar ese músculo con estas tonterías voy a comer un poco más la gente que te quiera coger peso porque siempre hay gente que quiere coger peso voy a comer un poco menos voy a acostarme 5 minutos antes voy a ver menos la tele pero 5 minutos tiene que ser todo lo más específico posible voy a hacer un poco de ejercicio más o alguien si alguien fuma pues he puesto el ejemplo de fumar antes pues voy a fumar un cigarrillo menos cada día hasta que llegara un momento que ya no fumarás ninguno ya lo haremos Oscar o sea Marcelo dice y todo esto gratis gratis no es posible que grande eres Oscar te mando un abrazo majo que grande eres y todo esto gratis debo seguir el plan debo seguir el plan se emociona Inception 30 minutos al día Uriel si es posible si profesor estoy eufórico porque el pound yen se disparó a la venta uy estás dictando que las emociones estás dejando que el mercado según su movimiento que no puedes controlar como acabo de explicar hace un momento no puedo controlar el movimiento del precio te afecte a tus emociones estás dándole todo el poder al mercado amigo mío así que mucho cuidadito Francisco no rompas lo que estamos hablando Marcelo me lo apunto ya lo he pensado en alguna ocasión tampoco hace falta que seas ultra específico Osbert dice ser muy específico tiende a desarrollar rasgos obsesivos es cierto que tampoco hay que volverse loco y no tiene por qué ser en plan voy a hacer un ejercicio más en el gym que es que si no me muero no pues tampoco es eso Osbert el tema es el control mejorar el autocontrol y saber que si qué cosas que si algo sucede en mi vida mi mujer se enfada mi hijo suspende en el colegio mi llego tarde y pierdo el autobús o pierdo el tren ciertas cosas que no puedo controlar pues no me voy a enfadar no voy a patalear no voy a llorar no me voy a poner triste no me voy a poner a quejarme porque no lo puedo controlar voy a centrarme en las cosas que puedo controlar que soy yo mismo y mis acciones principalmente entonces obviamente no hace falta controlarlo todo antes os hice una pregunta y os dije ¿quién tiene miedo a volar? y nadie dijo nada hay mucha gente que tiene miedo a volar yo la verdad es que no lo tengo creo que es uno de los medios de transporte más seguros que existen el año pasado cogí como 17 vuelos o más estuve en un montón de países y no me pasó nada aquí estoy y sé que dependo de muchas otras personas dependo de los tornillos de los remaches del avión del motor desde el técnico más bajo que es el que cambia las ruedas hasta el piloto que haya dormido bien haya tenido un buen día hasta el que mira en la gasolina hasta el controlador aéreo dependo de muchas otras personas estoy dejando mi vida en la mano de otras personas y no está bajo mi control y no me voy a enfadar y si me muero pues me muero ¿qué le voy a hacer? no voy a dejar de disfrutar de mi vida o de vivir con voy a vivir con miedo por querer tener el control de cada uno y todos de las variables no se puede la gente normalmente que tiene miedo a volar es la gente que quiere tenerlo todo controlado y eso no se puede y en el trading tampoco se puede tener controlado todo entonces tenéis que aprender a vivir con esa incertidumbre y saber qué cosas puedo controlar y qué cosas no puedo controlar y ya está tener pensamiento crítico saber vivir con la incertidumbre y ya está aceptarlo y tener un plan tener un sistema una planificación que eso es lo que puedo controlar ya está saber vivir con esa incertidumbre tengo que aprender a vivir con ello los casinos no saben lo que va a salir en la ruleta y ganan dinero no pasa nada exigirnos un poco más de cada cosa buena que hagamos exacto César es un poco la idea no estoy perdiendo plata César para nada estoy ganando plata al revés para nada César todo lo contrario estoy ganando mucha plata y cada día más cada día más porque soy un imán para el dinero esa es una buena creencia también que es interesante que tengáis ¿vale? os dejo ese regalo os voy a dejar otro regalito ¿vale? cuando os sentáis un poco de baja pensar soy un imán para el dinero y la abundancia y el amor el que tenga algún problema con el amor soy un imán César el dinero viene a mí me atrae soy atractivo y me viene a mí cada día que pasa más cada minuto que pasa ¿de acuerdo? porque aporto un valor y eso es lo importante César no solo a la plata ¿bien? en serio Marisol gracias me gusta mucho eso y siempre lo comento a veces lo he hecho ese ejemplo otras veces lo del miedo a volar con el trading no puedo tener todo bajo control ¿qué puedo tener bajo control? ir con una compañía aérea buena llevar mi equipaje bien volar con tiempo ir con calma etcétera todo eso está bajo mi control mucha gente quiere tenerlo todo bajo control pero no se puede pensamiento crítico saber vivir con la incertidumbre chicos que no pasa nada no se puede controlar todo hay que ser felices y tener una planificación de vida y de trading ya está y saber que estas cosas que no puedo controlar que no os afecten porque no las podéis controlar que no os afecten negativamente a vuestra vida ¿vale? es muy importante solamente eso Jonathan recomienda un libro La ley de atracción buen libro El pensamiento es poder todos esos libros son interesantes yo he recomendado el de concentración ¿vale? de Mouni Sadi que es un librazo os lo recomiendo y solo quería hablar de esto que quiero que tengáis muy claro que puedo controlar y que no puedo controlar que os centréis en el proceso no en el resultado ¿estoy siguiendo las reglas? sí bien ¿estoy siguiendo las reglas? castigo mal ¿qué estoy haciendo? mal coges el cactus y pasas la manita por el cactus y te pinchas un poquito ay como duele ay ay que dolor vale ¿no quieres dolor? pues sigue el plan sigue el plan el mercado es un entorno ilimitado podemos ganar perder todo lo que queramos está 24 horas no cierra nunca puede subir casi infinito puede bajar casi infinito no tenemos un jefe que nos eche la bronca no tenemos horarios no tenemos esa estructura normal que estamos acostumbrados en otros empleos en otros trabajos entonces por eso necesitáis cambiar vuestro chip vuestra mentalidad vosotros sois vuestros propios jefes sois emprendedores necesitáis un plan necesitáis trabajar estudiar pensar saber que estas cosas no las puedo controlar pero que hay otras cosas que sí que puedo controlar y en esas son en las que tengo que trabajar ¿cuándo voy a operar y por qué? ¿qué instrumento voy a operar y por qué? ¿cuándo voy a cerrar una operación y por qué? ¿cuánto voy a arriesgar? todo eso ¿qué herramientas uso? la información que voy a ingerir que leo ¿cómo me siento? ¿cómo aprendo? venir a las clases de Tito Charlie no dejarte llevar por el pensamiento de nadie que te vende la moto saber vivir con la incertidumbre planificar y pensar que eres abundancia infinita que el mercado nunca para de moverse nunca para de generar patrones todos los días siempre va a seguir generando patrones hasta el día que yo me vaya va a seguir aquí esto y después de que yo me haya ido esto va a seguir ¿vale? no quiero ponerme pesado y por supuesto ejercicios de control intentar estiraros un poco más un poquito levantaros un poquito antes despertaros antes hacer ejercicio un poco más decir que no cuando no es no decir que sí cuando quiero sí etcétera espero que es que me dejo un montón de cosas fuera que todavía no me ha dado tiempo explicar que quería haber añadido pero no me da tiempo porque son tantas cosas bien pero simplificar por favor amigos míos cuando te va bien en el mundo de las finanzas el amor está a la vuelta de la esquina te acostumbras a ser un ganador y hasta que un día te va mal estamos acostumbrados a perder pero cuando ganamos mayormente lo que perdemos por avarientos de querer todo no hay que ser avaricioso está claro todo es un estado mental chicos os voy a decir el secreto de la vida es un estado mental somos vibración ya lo sabéis vibramos vibramos no estamos estáticos estamos hechos de átomos y moléculas que vibran vibran y tenemos un estado mental nosotros un animal una planta todo tiene un estado vibracional que se mide en hercios además en hercios si yo vibro mal si yo estoy vibrando en una onda mal pues voy a traer cosas mal no voy a aprender no voy a funcionar bien no voy a traer a lo que yo quiero no voy a si yo estoy vibrando en armonía y en una frecuencia interesante pues esto se me va a poner de lujo incluso aunque mi entorno sea malo yo estoy vibrando en una buena en una buena armonía este es el secreto de la vida chicos la vibración así que dejar de vibrar en mala vibra y buscar esa buena vibra escuchando buena música estando aquí con la familia trader y estando con buenas compañías leyendo libros interesantes viendo cosas interesantes un cuadro una película estudiando haciendo deporte ese es el secreto Jonathan a mí me falta dominar las emociones voy ganando lo entro y gano otra vez y luego pero me retiro opera como un robot Jonathan no tengas emociones intenta dejar las emociones a un lado puedes tener emociones debes vas a tener emociones porque eres humano yo las tengo también aunque lleve casi una década con esto pero no dejo que mis emociones dicten mis acciones puedo sentirme con miedo tener mucho miedo mucho 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 miedo pero si el trade está en mi plan tengo que cogerlo está en mi plan y no voy a dejar que el miedo me frene es muy importante esto bien otro día hacemos una sesión de la vibración si queréis porque eso es a mí desde que estudio y trabajo eso la verdad que me va muy bien desde hace tiempo ya me va bastante bien y si me va mal es porque yo quiero que me vaya mal tenéis que entender eso es uno mismo el que se pone las piedras en el camino de 10 piedras que tropezamos en el camino 9 nos las hemos puesto nosotros el resto a lo mejor una o dos piedras pues te tocan te han tocado te han tocado pero el resto son nuestros nos las ponemos nosotros mismos y hasta que no aprenda la lección voy a seguir tropezando en la misma piedra un año 10 años una vida 20 vidas me da igual espero que os guste mucho ¿vale? un jalón de orejitas venga chavales ¿qué pasa? chicos y chicas Miguel dice oro puro tus clases maestro economista analista financiero psicólogo máster inspiración yo solo quiero subiros la onda subiros la vibra que estéis motivados que estéis felices que estéis a gusto aunque estéis perdiendo un día o dos no pasa nada aunque no estéis consiguiendo lo que queréis que sintáis que vais en la dirección correcta yo voy a hacer todo lo posible para ayudaros con mi experiencia y compartir mis conocimientos y también aprender de vosotros obviamente ¿vale? faltaba un regaño no, no voy a regañar a nadie la verdad gracias por tu respuesta y explicación en el trading gracias Jonathan esta es tu casa y también Víctor y Marisol que ha entrado una chica nueva también me encanta que entre gente nueva ¿vale? chicos y chicas un saludo fuerte es un verdadero placer que estéis ahí Uriel no tienes un sistema necesitas un sistema que te diga lo que tienes que hacer en todo momento y así te quitas el estrés tu plan ¿qué dice? tu plan dice que cierres pues cierra tu plan dice que lo dejes abierto pues déjalo abierto y solo cambias las reglas cada 20 operaciones ya está simplifica Uriel no le des más vueltas ¿vale? un saludo a toda la gente que está en directo conmigo aquí ahora es un verdadero placer de verdad gracias por estar ahí sabéis que sois los mejores un saludo a la gente que nos ven diferido un beso y un abrazo a todos buen trading mañana más y mejor porque es imposible aquí con Tito Charlie más pero no mejor porque es imposible con Tito Charlie la familia trader y por supuesto Tick Mill sed buenos chicos y chicas un abrazo hasta mañana hasta mañana familia buen trading gracias por los likes yo también os quiero adiós guapos y guapas hasta mañana chao